Hola a todas y todos, hoy os traigo un vídeo un poquito especial, es un poquito de presentación de esta nueva temporada que empieza ahora en septiembre y acabará en junio o julio, aunque luego seguiré subiendo vídeos pendientes, pero bueno, para contaros un poquito lo que va a seguir siendo igual, lo que va a cambiar, deseos que voy a seguir subiendo tres vídeos a la semana, martes, jueves y sábados, pero que probablemente alguna vez haya algún vídeo extra, los domingos será, y esto es debido a que tengo muchos vídeos acumulados y si no, no hay manera de hacerlo, de hecho os puedo decir que tengo alrededor de vídeos para dos meses grabados, subiendo tres días a la semana nada más, con lo cual yo os digo, podría haber algún vídeo extra los domingos, pero no va a ser un día fijo de su vida, los días fijos van a ser martes, jueves y sábados. Deciros que aunque haya alguna review en estos dos meses de, que os decía que tenía vídeos grabados y van a subirse en este canal, decir que a partir de ahora los podéis ver también en mi canal secundario, que va a ser de libros, revistas, compras de papelería y demás, que os dejo aquí abajo en la cajita de información porque van a ir todos para ahí. También comentaros que va a haber algunas secciones que van a seguir igual, como las películas vistas en el mes, las reviews de productos, de productos comprados, de compras de eslopa, productos acabados, etc. También algo nuevo que quiero hacer y que he hecho en alguna ocasión sueltas en el pasado, va a ser una especie de blogs cuando haga algún viaje o una visita a algún sitio específico y aún no sé si haré blogs subiendo todas las fotos en un vídeo o haré blogs en sí de yo grabando y hablando, eso no lo sé, pero que sepáis que tengo pensado hacer bastantes visitas a lugares y bastantes viajes, aunque sea dentro de Asturias y los iré subiendo todos al canal. También me gustaría hacer, que lo tengo hecho en alguna ocasión, alguna cosa suelta, hacer vídeos de reviews de productos en solitario. Es decir, de productos acabados haré un vídeo con todos los que haya acabado, pero de algún producto que yo vea que quiera hacer una review específico subiré un vídeo de ello. Y luego también me gustaría deciros que si tenéis cualquier sugerencia o cosa que queráis que suban al canal, tags, ideas, preguntas, lo que sea, me lo dejéis aquí abajo en comentarios y yo lo grabaré sin ningún tipo de problema y lo iré subiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de un poquito de presentación de lo que van a ser los próximos meses en el canal. Como siempre, espero que os haya gustado. Le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.